www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente felicitando a todas las comunidades que han participado con sus equipos, felicitando a los señores organizadores, Cristiancito se ha visto muy bien el desarrollo de este campeonato en este año. No es la directiva, no son las personas, es el amor al deporte, es lo que nos une y lo que hace que este campeonato cada año se mantenga, si es que no está creciendo. La municipalidad está siempre dispuesta a apoyar, lo haremos con el mayor de los agrados. No me queda más que felicitarles a todos ustedes, señores participantes, de manera especial a todos los triunfadores. En este momento tenemos la premiación a los mejores dirigentes deportivos, a la señora Celia Chimbo, dirigente del equipo El Pongo, al señor Henry Cochancela, de San Antonio de Vircay. Nos complace como municipio acompañar, lo han hecho antes, lo hemos hecho nosotros, y estoy seguro que se hará de mejor manera mañana y siempre. El municipio ha invertido en esta cancha que está solo de poner el césped sintético, es de un valor de 60, 70 mil dólares, solo está de poner eso. Por eso aspiramos que en los próximos días con la Liga lleguemos a un acuerdo legal en la que la municipalidad pueda invertir mayores valores. Si hay esos acuerdos, indudablemente con el Consejo buscaremos los recursos para poner el sintético y así podamos disfrutar de mejor manera en sus términos con las intercomunidades, con las escuelas y colegios. También se ha invertido en ese piso sobre un valor de unos 50 mil dólares que ustedes lo han pedido y lo hemos hecho con todo el agrado. Y recordemos que el día en el que inauguramos este campeonato le dijimos no al alcohol y menos en los espacios deportivos. Mantengámonos en este juramento, mantengamos nuestra vocación y demostremos nuestra cultura y lo que nos une es el deporte, no el alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!